Mírate, me hace daño Y mientras me pasan los días Más te quiero a mi lado Como te extraño Y me ha nacido un sentimiento Que no puedo explicarlo Que tú me gustas Y no sé cómo hacer Para hacértelo sentir Que tú me gustas No sé cómo explicarte Lo que yo siento por ti Sigo siendo ese bobo Ese loco enamorado Que solo piensa en ti Ese tonto Ese tonto ilusionado Enamorado de ti Sigo siendo el bobo Al creer que eres para mí Sigo siendo el tonto Al creer que soy para ti Sigo siendo un bobo Al pensar en ti Sigo siendo un tonto Al quererte aquí Sigo siendo el tonto Al creer que soy para ti Sigo siendo el tonto Al pensar en ti Sigo siendo el tonto Al quererte aquí Sigo siendo Ya pasan de las doce Te veo conectada Te escribo y no me responde Sé que no me corresponde Pero me divierten Pero me divierten Cuando hago de bobo Y sonríe con el money Déjame ser la luz Que te ilumine En la oscuridad Déjame ser la guía Que te lleve A la felicidad Yo sigo siendo el tonto Yo sigo siendo el tonto En esto del amor Cuando me nace un sentimiento Yo lo traslado una canción Sigo siendo el bobo Al creer que eres para mí Sigo siendo el tonto Al creer que soy para ti Sigo siendo un bobo Al pensar en ti Sigo siendo un tonto Al quererte aquí Sigo siendo No pensaste que iba a ser capaz De hacer esto, eh Ja, ja, ja Ya Y soy alefante Pa' que te la aprenda, baby, ya King Records, company Con los de Studio Noven Oh, oh, oh Sigo siendo 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 Gracias.